El paso que se dio ayer en la Cámara de Representantes con el acto legislativo es un paso en la dirección de perfeccionar el golpe de Estado, el golpe a la institucionalidad democrática mediante el cual el Congreso le aprueba por anticipado al Gobierno una reforma constitucional que el Gobierno ha pactado con el terrorismo de temas desconocidos que apenas se conocerá en el futuro y de temas conocidos abiertamente contrarios a la conveniencia y a la legislación colombiana por ejemplo que los asesinos, los secuestradores de niños, los violadores de niñas de la FARC no vayan a la cárcel y además que les den elegibilidad política y el Gobierno permite, pretende con el plebiscito ponerle a ese atropello a la democracia a esa impunidad a los asesinos de niños más otros temas igualmente graves pero el Gobierno pretende ponerle un manto de disimulo que es el plebiscito por eso rechazamos el plebiscito y habrá que pensar si votar no o abstenerse Bueno, ¿esos entrarían virilencia o no? No, ya, ya, ya Bueno, y el tema de la...